Con 16 años de existir en el mercado, nuestro diario se distingue de todos los demás medios de comunicación impresos, por ser el medio de mayor circulación, con un promedio de 250.000 ejemplares diarios. Con 16 años de existir en el mercado, nuestro diario se distingue de todos los demás medios de comunicación impresos, el mercado, nuestro diario se distingue de todos los demás medios de comunicación impresos, Nuestro diario circula en los 338 municipios de Guatemala. A donde quiera que usted vaya, sin duda allí habrá llegado nuestro diario desde muy temprano. Por eso, por nuestra regionalización y por mucho más, nuestro diario se ha convertido en el preferido de los guatemaltecos. ¿Qué es Metro? Es el regional que circula en el departamento de Guatemala, llegando a sus 17 municipios, con una circulación promedio de 90.000 ejemplares diarios. Pero el Metro también lo hemos unificado, lo que le permite optimizar su presupuesto de publicidad y focalizar directamente su mensaje a sus clientes potenciales. ¿Cuáles son las cuatro grandes zonas del departamento de Guatemala? En promedio, 22.000 ejemplares en cada una de estas grandes zonas. 150.000 lectores en cada una. Este es el proyecto que Nuestro Diario ha preparado para que usted pueda anunciarse. Bienvenido a la gran familia de Nuestro Diario. Nuestro Diario ha preparado para que usted pueda anunciar su presupuesto de Nuestro Diario. Nuestro Diario ha preparado para que usted pueda anunciar su presupuesto de Nuestro Diario. Nuestro Diario ha preparado para que usted pueda anunciar su presupuesto de Nuestro Diario. Nuestro Diario ha preparado para que usted pueda anunciar su presupuesto de Nuestro Diario. Nuestro Diario ha preparado para que usted pueda anunciar su presupuesto de Nuestro Diario.